Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy jugaremos Verdado Reto con una invitadaza de honor que viene desde Veracruz. ¡Acompáñenme! Pues así es, ni más ni menos que mi invitadaza es la tía Justa. Que viene desde Zongolica, Veracruz. De Veracruz, estúpida. Ay, hija, es que sigues todavía mensa. Yo pensé que volvías de Zongolica. No, soy originaria de la cuenca del Papaloapan, en ese hermoso estado de Veracruz. ¡Órale, de todo eso! Sí, de todo eso, mami. ¿Cómo estás, chiquita? Ay, yo bien, bien operadita. Sí, ya, bien, qué bueno que te sigas operando, para que sigas siendo guapa. A ti te hicieron con barro, ¿verdad? No, pendeja, me hicieron natural, no siliconada como otra, ¿verdad? Pues bien, te invité a mi programa en Las Vegas, porque claro que, por supuesto, ahí hay mucha economía para poderte traer hasta acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad, vengo bien cansada del vuelo, pero bueno, lo importante es que ya estamos contigo en este tu programa de YouTube. Que sepa su chingada más de quien lo vea, ¿verdad? Pero bueno, le mando un abrazo a la gente que nos ve. Bueno, pues hoy vamos a jugar Verdado Reto con la tía Justa. ¿Verdad o Reto? Ay, está interesante. Empecemos a jugar Verdado Reto. Empieza tú, por favor, que eres invitada. Gracias, guantes. Vamos a contestar todo, ¿verdad? Todo, todo. Y el que no, castigo por rajona. Claro. ¿Verdad o Reto? Verdad. ¿Te gusta dar chupaditas a los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque soy muy buena, porque tengo una boca muy grande. Soy muy buena, por eso me gusta dar mucha chupadita. Ay, Dios mío. Chupadita de paleta. ¿Tú, verdad o Reto? Reto. Lamer el piso. Ahí está. Lamer el piso. Lo bueno que aquí en Estados Unidos lo limpian y lo lavan bastante bien. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se vio? Claro. No se vio, no se vio. Es que la camarógrafo es de pesa la lonja. Y va otra vez. Ahí. Ahí está ya. Eso. Reto cumplido. Muy bien. Vamos, ¿verdad o Reto? Reto. ¿Sí siento que te gusta vivir de los escándalos? Dije Reto, dije Reto. Dale, maldita. Dale, dale. Nada, si llevas con todo. Dale, dale, dale. Dale un beso a un mesero. Vamos a buscar un mesero. Ah, ok. Ahí tiene usted ya la Wander's que estamos aquí en Las Vegas. Y tiene que ir a este mes. No dijeron dónde, hubieran dicho dónde. Vamos, debajamos. En Melacruz las mujeres, las mujeres somos muy cabronas. Nunca nos bajamos. Vamos, vamos. ¿Verdad o Reto? Verdad. ¿A ti te gusta también chuparle a los hombres? Ay, señor Luis Calvario, ¿por qué me pusiste en este camino? Verdad, sí. Muy bien, señora. ¿Va usted? ¿Verdad o Reto? Reto. Reto. No. ¡Reto! Por eso, pues, agarra a la estúpida. Ay, Wander, por eso te golpean. Morder un chile. Morder un chile. Pero, ¿de quién? ¿De quién? Es un chile, que es una legumbre estúpida, no sé si nos va a ayudar la producción para pasarnos rápidamente un chile, pero corriendo, por favorcito. Qué bonito que, ¿verdad? Que cumple la. Escriben. 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 No, pero ningún error ortográfico, eso sí, porque, uy, soy estudiada. Ya lo sé, ya aprendí que si estudiaste. Soy estudiada, no de secundaria. Es una de las mejores reporteras de Veracruz. Veracruz. Señora, señores, qué gusto que me hayas invitado a tu programa, Wander. Qué gusto es mío. ¿Sí tienes seguidores o no? Sí, muchos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? No. Pero sí tengo seguidores. Ah, ok. No te preocupes, con esto lo van a ver. No importa. Bueno, pues, ya están aquí los chilitos. No se puede tomar agua en la condición, así de que, lo siento, pero si eres buena para morder uno, que no sean buena para morder esto. ¿Cuál agarré? ¿Cuál agarraré que no pique tanto? Entonces, ¿qué? Si huele. Ya, no, ya, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Bueno, una mordida y ya. Ya. ¿Sale? Vamos, ahí está. ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Cumplido! Por favor. Ay, me pica fuerte. ¿Verdad o reto? Eh, ¿verdad? Es verdad que no te llevas bien con Ale Rivera en la Jarocha. ¡Qué perra, qué perra! Siempre he respetado a las mujeres, pero sobre todo, siempre va mi respeto para quien se gana ese respeto. Un abrazo, mi cariño, para Ale la Jarocha. Ay, su respuesta bien política. ¿Verdad o reto? Verdad. Verdad. Ya porque ya me chile. ¿Sí siento que ya regresaste con Radamés o que todavía sigues enamorada de Radamés? Es mentira que regresé con Radamés. ¿Sigues enamorada de Radamés? Esas ya son dos preguntas. No, 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 fue pegada, fue pegada. No, no estoy enamorada de Radamés, pero lo quiero muchísimo. Es una persona muy importante en mi vida y como no quererlo. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! ¿Verdad o reto? Eh, reto. Es que eres muy perra, vamos a ir a la palquita. Este, salir a gritar a la calle. Tengo que salir a la calle. Acompáñame, vamos rápido, rápido. Pero creo que por aquí no se puede. Es por allá, por allá. Muchas gracias a toda la gente. Wander. ¿Aca señor reproductor o acá? Allá en Las Vegas. ¿No? Acá, ¿verdad? ¡Soy de puta! 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 ¡Qué pena, señor! ¡Qué pena, guante! Sí, sí, por eso entran al hotel. Ok. Me toca, ¿verdad o reto? Eh, verdad. 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 ¿Aceptarías trabajar al lado de aquellos que te han hecho daño, que te han lastimado en tu vida profesional? Sí. Sí, sí acepto. Por ejemplo... ¿Quién es? Ah, sí aceptaría trabajar con Casasola porque finalmente tengo que comer, es dinero y pues es un buen proyecto y llamaría mucho la atención, yo creo. Pero, yo creo que es bueno perdonar, ¿no? Es bueno tragarse todo ese coraje. Sacar todo lo que te hace daño a veces. Sacar todo lo que vaya fluyendo. Y sí, yo creo que la única persona con la que casi no me llevo, porque he tenido ciertos problemas ha sido con Casasola y sería con el que podría trabajar algún día. Te mando un beso. El problema es que esté a trabajar conmigo. Que no lo creo. Pero bueno, yo quiero mucho a Casasola, le mando un beso. Ah, ya, chupo. Sí, se la chupo. ¡No! ¡Verdad! Vamos. ¿Verdad de retos? Sí, sí. Verdad. Es verdad que ahora que fuiste parte de la política de Veracruz, te llenaste tus bolsillos de mucho dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cada pendejada que os preguntan. No, siempre he sido una persona de muchos valores. Siempre he creído que la honestidad en los seres humanos todavía existe. Y que cuando naces de una familia con valores, con mucha proyección hacia mejorar la sociedad, a transformar a nuestra sociedad, puedes hacer cosas grandes. No todo en la vida es dinero. A veces vale más la felicidad, la honestidad y la humildad. Que son valores poco aceptables hoy en un día. ¡Bravo! Pero poca cosa que tienen ahorita nuestros diputados. Así es. El presidente. Ya ves que andan hasta de perras buscándose la selfie de las senadoras. Pobrecitas. Ya sé. Pero bueno. ¿Verdad o reto? Reto. Reto. Suéltale, maestra. Ahí está, señoras, señores. El reto llevamos por las últimas. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú la cambiaste! ¡Tú la cambiaste! No, la que cambiamos. Meter la cabeza en un baño. Señoras, señores, nos damos un baño. Yo creo que aquí afuerita vamos. ¡Vamos! ¡Wonder! 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 No puedo tachar la cabeza. Pues a ver. Acá, acá porque hay más espacio. Déjale, bajo. ¡Ay, no! ¡No! Lo va a bajar porque está sucio. A ver. Ay, no es cierto. Señoras, señores. La madre lo va cumpliendo su reto que es meter la mano al inodoro. ¿La mano? La cabeza, perdón. No, no, la cabeza. La cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza. ¡Qué pera, qué pera! Ay, no, no es cierto. Señoras, señores. ¡Wonder! 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 ¡Ay! ¡Qué pera! ¡Qué pera! ¡Qué pera! ¡Qué pera la Wonder! ¡Cállate! ¡Ay! Imagínate que te salgo un... Pero nada más voy a... ¡Ay, cállate! ¡Ya, dale! ¡Ya! Pásame papel. ¡Qué asco! ¡Pásame papel! ¡Se te quedó un mojón ahí en la cabeza! ¡Se le mojó! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Por qué no me lo detuvieron? ¡Wonder! ¡Ay! ¡Tienes fiados en tu cabeza! ¡Wonder! ¡Ay, Wonder! ¡Ay, cállate! ¡No, no puedo vomitar! ¡Me dolió la luz! No, es que me entran... ¡Lágrate! ¡Lágrate! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, Wonder! ¡Ay, guácala! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¿Verdad o reto? ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ay, no reto! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Me gusta! ¿Y alguna vez has tenido una relación con tu mismo sexo? ¡No! 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 ¡Una relación no! ¡Ah! ¡Pero unos besos! ¡Besos sí! ¡Besos sí! ¡Con todo el mundo! ¡Unos besos! ¡Besos sí! ¡Con hombres, mujeres, lesbianas, gay, transvestonas, queens! ¡Todos esas cositas! ¡De todo! ¡De todo! ¿Verdad o reto? ¡Reto! 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 ¡Ahí está! ¡Es el último reto! ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Gatear en el restaurante donde te encuentres o el lugar donde te encuentres! ¡Que no se te vaya a desprender la chica de la nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Tanto que estoy cuidando mi nariz! ¡Ahí está! ¡Tanto que estoy cuidando mi nariz! ¡Pero tienes que gatear para allá mamá! ¡Sí! ¡Qué perra! ¡Ay! ¡Lo voy a ir a recoger! ¡Qué perra la Wander! ¡Qué es eso! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vámonos! Demän de repadirautos ¡Ya! Ya gatiens! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gateando! ¡Así me gusta siempre traerlas, como gatas! Por lo que se merece ¡Si! Wander... ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mii nariz! ¡Te duele la nariz! ¡בעís! ¡Sabes que te amo! ¡Sabes que me quiero! No se pudo hacer mucho por lo mismo de la nariz! ¡De la cirugía! En la cirugía marina y muchas gracias por invitarme Un saludo a toda tu gente Sobre todo a todos tus fans Seguidores que tanto te quieren Síganme en mi página, puedo decirla Si no me va a demarle Denle like a la tía justa Métanse a las mamaditas De la tía justa A través de mi cuenta de YouTube La tía justa VIP Y Instagram La tía justa, Facebook la tía justa Twitter la tía justa Ya, ya Pues es que tengo que aprovechar tu fama Para agarrar un poco de tus seguidores Muchísimas gracias por acompañarme Te amo, te amo mucho Yo te amo más Y pues a todos ustedes Muchísimas gracias, denle like al video Si les gustó Y van a aparecer mis redes para que Me sigan Y pues nos vemos en el próximo video Les mando muchos besos Y muchos brincos, bye Ricas como Juan Tres Plovers Ricas como Juan Tres Plovers ¡Gracias!